... ... ... ... ... ...por desgracia a España le está costando trabajo... ...el salir adelante de esta situación tan difícil... ...que es verdad que es una crisis internacional... ...no es imputable exclusivamente a España... ...sí que es cierto que en España hay una serie de disfunciones... ...quizá de cohesión territorial... ...y de concepto digamos de equipo dentro de la nación... ...que hace que no haya realmente un mercado todo... ...lo uniforme y homogéneo que debería ser... ...incluso quizá tengamos un sector público... ...más grande de lo que debiera ser... ...para el tipo de nación que somos... ...y que esto dificulta muchísimo... ...la política que hay que hacer para salir de una situación tan compleja... ...como la que tenemos ¿no? ...creo que debería reducirse muchísimo el gasto público... ...no tanto en inversiones productivas... ...como en el gasto público corriente... ...de un exceso quizá de un sector público... ...de funcionarios... ...duplicidad de administraciones... ...que complican bastante la salida de la crisis. Bueno, claro, España ha sido un país que ha creado mucho empleo... ...durante mucho tiempo... ...hemos acogido felizmente a muchos inmigrantes... ...y felizmente de Iberoamérica... ...que son un público que es un público hermano... ...que se siente en casa en España como en casa... ...comodos porque son la misma cultura... ...las mismas tradiciones... ...no solamente idiomas sino concepción de la vida... ...pero ahora ciertamente la situación es dramática... ...el porcentaje de desempleo es muy alto... ...y claro, yo creo que España tiene que hacer una apuesta... ...quizá por variar el modelo productivo... ...no tanto solamente en el sector inmobiliario... ...y en el sector turístico... ...el turístico no se puede renunciar a él... ...porque creo que en eso en España... ...tiene un gran porvenir... ...tiene una gran tradición turística... ...y unas grandes posibilidades... ...pero quizá en el sector de la innovación... ...en el sector energético... ...hay un gran debate... ...tiene que cambiar la mentalidad... ...y cambiar de luego la productividad... ...de los propios españoles ¿no?... ...y es muy triste que efectivamente... ...que a mucha gente que ha venido de Iberoamérica allí... ...está teniendo que retornar a sus países de origen... ...porque efectivamente no hay... ...de momento no parece que se avizore... ...la salida de la crisis ¿no? ...a mí las medidas que se están tomando... ...en tema de política bancaria... ...de supervisión... ...de dotación de fondos... ...me parecen unas medidas enormemente prudentes... ...que yo creo que van a ser... ...sensatas desde luego para fortalecer... ...el sector financiero europeo... ...España en eso yo creo que sí que ha dado ejemplo... ...hemos tenido unos organismos supervisores... ...en el Banco de España... ...y la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...serios y rigurosos... ...que han permitido que nuestro sector... ...el sector financiero, la banca... ...no ha acusado de forma tan grave la crisis... ...puede que alguna caja de ahorro sí... ...pero de luego la banca y los grandes bancos españoles... ...están teniendo una posición... ...indiscutible y de algo... ...y bastante ejemplar... ...puesto que están saliendo no solamente airosos... ...sino que incluso están comprando bancos en el extranjero... ...en el ámbito anglosajón... ...en Norteamérica, en Gran Bretaña... ...y yo creo que el resto de Europa lo está haciendo bien ¿no?... ...yo creo que eso... ...en ese sentido yo soy optimista ¿no?... ...y España evidentemente es un país de los grandes... ...de la Unión Europea... ...y no va a estar fuera de este proyecto... ...y de este previsible éxito. En Iberoamérica yo creo que no es que sea un mercado cautivo... ...es el ámbito natural... ...de expansión y de trabajo de España... ...del mismo modo que para el Iberoamericano... ...España dentro de Europa es el lugar lógico de acogida ¿no?... ...entonces esa situación es recíproca ¿no?... ...y ese trato... ...pues bueno... ...hace que el español lógicamente... ...el ámbito donde tiene que trabajar... ...donde tiene que proyectarse... ...digamos que la apuesta estratégica de España como nación... ...es Iberoamérica ¿no?... ...y de hecho Iberoamérica ha salvado la cuenta de resultados... ...muchas entidades españolas ¿no?... ...porque aquí la situación no ha sido tan dramática... ...la crisis no ha dado tan fuerte... ...y España tiene un pulmón enorme en Iberoamérica... ...porque tiene que seguir apostando... ...porque como digo es nuestro ámbito natural de desarrollo... ...de trabajo y de expansión. ...no... ...piércate la situación... ...despérate la situación...